¡Temendo flanco dulce de leche! ¡Mirá lo que es eso! ¡Me vuelvo loco! Mezclamos leche con dulce de leche, fuego bajo, es un toque nada más, así se disuelve bien todo y listo, hasta que te quede así. Por otro lado, bowl, tuqui 1, tuqui 2, tuqui 9, tuqui 10, rompemos todos los huevos, lo batimos bien, le vamos a ir agregando el azúcar y después le agregamos el menjungi y lo dejamos descansar. Para el calamero, en un bowl, calamelo dije, en un bowl mezclamos azúcar con un poquitito de agua. Lo ponemos a calentar, al micro, una vez que está así, le falta un poquitito más, cuando la burbuja es tan grande, lo pones un toque sin más y te sale tremendo caramelo. Budinera, sale ahí caramelo, menjungi, lo llevamos al horno de baña María, sale del horno, tuqui, 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 se mueve, quiere decir que está perfecto para darlo vuelta.